A veces hay episodios que tienen para nosotros una profunda conmoción. Primero porque cuesta creer que alguien pueda ser tan perverso atacando a su propia familia. Ana. Le voy a contar la historia de una pequeña de tan solo 15 años. Esta historia santo comienza el 14 de marzo. Una nena en ese momento de 15 años en los polvorines en la estación de tren, aparentemente ocurre un accidente, le amputan las dos piernas. Cuando llega al hospital, los enfermeros, los médicos, terminan dándose cuenta que esta pequeña está embarazada. Llevaba un curso de un embarazo de tres meses aproximadamente. Su hermano le da el dato a los médicos. Le dice, mi papá violó a mi hermana y la dejó embarazada. Es donde se termina confirmando que la pequeña no tuvo un accidente por ir caminando por las vías, quizás un poco desatenta al lugar en el que estaba caminando, sino que en realidad quiso suicidarse. Pero eso no es todo. Hay otra parte de la historia que también continúan transitando sus hermanos, los más pequeños, quienes todavía viven o tienen contacto con, no sé qué palabra usarla. No, papá no lo podemos decir. Hombre tampoco. No, ni igual de las dos. Bueno, no sé qué palabra usarla. No, a mí me gusta una que dice usted. Sujeto. Sujeto, este sujeto. Allí, en Pablo Nogués, está Marcelo, en vivo y en directo. Exactamente, santo. Y ante la palabra sujeto que ustedes acaban de nombrar, Soledad, que es una de las hijas, asentió, le pareció correcto que justamente utilicemos ese término para hablar de ese sujeto que como consecuencia de lo que contaron, además, su esposa está con un ACV aquí en su casa, en Pablo Nogués, su hija de 15 años, ayer fue dada de alta del Hospital Garrahan y trasladada al hospital aquí de Pablo Nogués. Y la historia, tristísima, de abuso de sus propias hijas. Soledad es la hija mayor, tiene la valentía de contarnos lo que sucedió y de, por supuesto, dialogar también con ustedes. Soledad, gracias por recibirnos y, bueno, nos gustaría que nos cuentes parte de la historia como sucedió todo y, bueno, la decisión que tomó Antonella, de 15 años, tu hermana, arrojándose a las vidas. Ella se arrojó el 14 de marzo. Estábamos tan bien a la mañana, se levantó, estuvo con su sobrino. Bueno, esto fue un descuido. Ella agarró, se fue como llevando a la hermanita al colegio de 11 y no volvió. Yo le empecé a mandar mensaje a las 10 de la tarde, preguntando dónde estaba. Ella me decía que no, que no, que no sé. Decime dónde estás, ma, que te voy a buscar. Quiero que vuelvas, vamos a hablar, no, porque yo sé que esto va a llegar a mayor. Me dio, no, ma, no pensé en lo malo, pensé en lo positivo, no, que no voy a volver hasta que las familias no se reúnen. Con el tema que los varones venían a arreglar los problemas y mi papá era muy rencoroso. Y, bueno, no se acercaban. Hacía ocho meses que los varones no se acercaban. Y, bueno, en ese momento no pensé lo que iba a hacer. Ya varias veces había ido, la encontrábamos, volvía, volvía a la normalidad. Y esto es un impacto. No hasta ahora no caigo, pero me entero a las 4 de la tarde y me cuentan mis vecinos que ella estaba en la morgue para reconocer el cuerpo. Me desesperé porque estaba con dos criaturitas, con mi mamá con un ACV. Hace ocho meses que estoy con esa ACV con ella. Lo llamo a mi papá, le digo, papi, le digo, la nena se arrojó debajo del tren y hay que reconocer el cuerpo. Me dicen los vecinos, no sé nada todavía porque yo no fui. Me dice, bueno, yo ahora lo soluciono. Matino va a conseguir una señora que se quede con mamá. Y me voy al hospital, ya estaba mi hermano. El que se hizo cargo de ella. Llego yo y ya estaba mi papá. Así que cuando yo le llego y le digo, papi, decime si es ella. Decime, sí, me dice, es ella. La están amputando las dos piernas. No, que no puede ser ella, le digo. Es toda una equivocación. No, es ella. Y me dice, ahí está tu hermano, que en 5 minutos viene él, no sé cómo se enteró. Le digo, bueno, pero la socorrieron. Y dicen que fue en Rivadavia y a Coita, el accidente. Me vengo a casa para que mamá no sospeche por el tema que todavía era muy fuerte la noticia. Me vengo, doy unas vueltas. Vengo con la nena de 11, mi hermanita. Y al rato me llaman que me piden cosas que le lleve. Voy, vengo. Para que no sospeche nada, mamá, porque era una crisis muy fea para darle de una. Y bueno, íbamos como completamente, le íbamos a mentirle un poquito para solucionar todos estos temas. Para ver cómo evolucionaba ella, porque corría peligro ella. Y bueno, yo no la llegué a ver en ese momento del accidente ni al otro día. El viernes cuando me levanto para ir a verla, me avisan que a mi papá lo habían detenido por asunto de... Estaba detenido que vaya a la comisaría, voy a la comisaría, la Cade no es. Obvio que me insultaron, pero bueno, me lo comí. Y me dicen que era por violación. Bueno, y empecé a venir a darle la noticia a mi mamá. Mi mamá tenía que estar tranquila y recibir una noticia muy fuerte para ella. Más porque somos sus hijas y era medio complicado para darle. Estaba sola. ¿Y ahora cómo está Antonella? Y Antonella está bien, por suerte, gracias a Dios. Gracias a los medios del Hospital Garrahan, el hospital acá de Niño de Noves. Está evolucionando bien. Me contaron mis hermanos que la primera palabra fue una mala palabra. Está saliendo adelante. Santo, compañeros, los está escuchando Soledad. Soledad, buen día. Hola, buen día. ¿Sospechaban ustedes de esta posibilidad de que su papá haya violado a su hermana? Sí, yo sí. ¿Usted tiene otra hermana más? Sí, de 11 añitos. ¿Y con esta nena pasó algo, con la nena de 11? Me enteró anteayer, que tenía miedo, estaba amenazada. Y que sí, fue manoseos. No llegó a mayor, pero fue manoseos. Mientras tanto, mientras esto ocurría, ¿era difícil esta convivencia? Él no tenía buen trato con los varones, ¿no? Allí sí hubo problemas. Así es. ¿Tampoco con su mamá? No, tampoco. ¿Hubo alguna denuncia de su mamá por maltrato, por golpes? No, no, no. De golpes, en el momento que yo estuve acá, de golpearla no, pero de lastimarla con las palabras que le decía, sí. ¿Alguien de la familia pudo hablar después que lo llevaron detenido? No. ¿Él trató de comunicarse con alguno de ustedes? Sí, conmigo. Sí, con un abogado ahí de Ruta 8, justo le había tocado de turno y se comunicó conmigo y me juraba que no había hecho nada, que era todo un chamuyo, que le hicieron una trampa. Sigue negando que la acusación se acierta. Así es. ¿Pero su hermana qué dice? Mi hermana declaró con puños y letras que sí. Que es cierto. Que ella fue. Que él fue. Ana le va a hacer una pregunta, Soledad. Así es. Sí, Ana. Yo lo que le quería consultar es, primero, sobre este dato que habían dado cuando le internaron a tu hermana y le amputaron las dos piernas, que estaba cursando un posible embarazo. Hablé con los médicos, hablé con el asistente social del hospital y me dijeron que no, que no estaba embarazada. Que no estaba embarazada finalmente. Y sí, obviamente, ellos hicieron las pericias correspondientes para saber si tu hermana había sido abusada sexualmente. Lo que sé es que todavía no habían revisado pericia. Estaban esperando eso. La denuncia, ¿quién la llevó adelante? Por intermedio de tu hermano y el testimonio que él le dio a los médicos. Mi hermano. ¿Van a llevar adelante también? Mi hermano, sí. Así es. ¿Van a llevar adelante también una segunda denuncia por el hecho de que realizó tocamientos con tu hermana más chiquita? ¿Tienes que te haces? ¿Tienes que te haces? Así es. Conmigo también pasó. ¿Con vos también? Sí. Es muy valiente, Soledad, lo que estás contando. La verdad es que es muy importante quizás que se agreguen las denuncias para que se entienda la gravedad de todo lo que había ocurrido en el interior de tu casa. ¿Qué es lo que pasó con vos? ¿O qué recordás? No sé si eras muy chica, si fue hace poco tiempo. Fue a los 14 años, tres veces manoseos. Hablé con mamá, me decía ella que nadie me iba a creer, que no diga nada, que lo veían como un hombre trabajador, cumplidor. Y bueno, yo le decía, mami, necesito solución, yo no puedo vivir así. No, vos quedate tranquila que yo lo soluciono. Y quedó como si nada, que no había pasado nada. Pero yo vivía con temor porque él me tenía amenazada, se quería meter con mis hermanas. Incluso sí llegó a meterse con mis hermanas. Con el problema de salud que tiene tu mamá. Conmigo sí. ¿Hoy entiende, comprende si vos le hablás? Ella tiene doble personalidad, hablando, hablando. Se entiende, hay que volver a repetirle dos, tres veces, pero hasta que lo entiende. Te consulto esto porque teniendo en cuenta que hoy está detenido, si tu mamá estaría en buen estado de salud, quizás hasta podría llegar a ser cómplice de alguna manera por haber encubierto el abuso sexual de sus propias hijas. O sea, esto tiene una condena, tiene una pena. Así es, sí, sí. La verdad. Soledad, ¿y sus hermanos varones lo sabían? No, ella nunca le contó nada a mis hermanas. ¿Y usted cuándo se los contó? En esta semana que tomé coraje de enfrentar todo. Está bien. Es bueno, ¿no? Decirlo sana, porque realmente usted ha soportado durante mucho tiempo algo con mucho dolor, con muchísimo dolor. Pero también tiene el mérito y el valor de enfrentarlo, decirlo a sus hermanos, a sus seres queridos. Y que, ante esto, creo que por más que le diga a usted que él no hizo nada, que él no fue responsable, nada mejor que su testimonio para que buena parte de lo que él argumenta se desmorone. Así es, sí, sí. Ana, ahora, ¿qué pasos puede dar la justicia? Porque hay una denuncia, hacen la denuncia de la menor y también lo está diciendo públicamente la hermana mayor, la hija mayor. La verdad es que no están incorporados dos denuncias que ahora en este momento estamos teniendo prácticamente en vivo. De una menor de edad, la pequeña de tan solo 11 años, su madre no sé en qué condiciones, si ella puede de alguna manera saber si está ubicada en tiempo y espacio como para llevar adelante una denuncia, porque siempre la tiene que llevar adelante un mayor de edad, no la puede realizar una menor. Pero los hermanos también. Pero es posible que los hermanos o ella misma, Soledad, se haga cargo de la denuncia, de llevar adelante de la denuncia, si es que no ocurre de esta manera, posiblemente, porque pasan muchas oportunidades así, si nos están viendo del mismo Ministerio de Seguridad, lo hagan de manera automática. Pero yo digo esto además, ante esto, ante el episodio de la nena de 15 años internada, de lo que se conoce. Yo creo que aquí lo que debe darse también es alguien que los ayude, que se acerque, que los contenga. Es que tiene que haber un trabajo de contención. En este momento, la más... O sea, ella de 15 años, que le cuento, cuando comienza la investigación, yo leo la investigación porque no me cerraban los datos que me estaban dando de la investigación que se llevaba adelante. Hablaba de una pequeña que había cruzado la vía, que estaba distraída porque venía con auriculares. Esa es la primer parte de la investigación. Obviamente cambia todo cuando ella termina llegando al hospital y comienzan con un tratamiento. Se presenta a uno de los hermanos ante esta situación y termina llevando adelante la denuncia cuando se la cuenta a los mismos médicos que estaban atendiendo a... Ella quería que estaba embarazada. Exactamente. Valentina, le quiero hacer una pregunta a Soledad. Soledad, yo quería consultarte si a partir de la mala experiencia que habías vivido vos con tu papá, habías tenido la oportunidad de hablar con tus hermanas, tal vez alertarlas de alguna forma. Así es, mami, sí, hablé varias veces con ella. Yo le decía, mami, a pesar de todo que mamá no está en buenas condiciones, cuenten conmigo, las voy a escuchar, me comenté la situación, le brindo toda mi confianza, vengan a sentarse a la hora que quieran, todos mate, charlamos, me cuentan, yo tengo oído para escucharla, porque le comentaba que sí, a los 14 años me llevó a manosear, pero mamá no me escuchó, pero entre tres podemos hacer algo, le digo. Sí, sí, ya se cerraba en su mundo, la de 15 años. Y no, no pasa nada, ¿estás segura? Sí, sí, me decía. ¿Crees que tenían tal vez vergüenza de contarte lo que había pasado? ¿O por qué te lo ocultaban a vos que le estabas dando la confianza? Capaz por amenazas. Sí, la tenía amenazada. La tenía amenazada y otra que todo me puse a pensar, me dicen, con la carga de tu mamá y con esto, mamá, iba a ser una re mochila para vos, me puse a pensar. Le quería hacer una pregunta también a Ana, Soledad. Sí, hay ahora una repregunta, justamente por lo que estabas diciendo, Soledad. Él quizás, ¿crees que utilizaba esta amenaza diciéndoles, bueno, tu mamá está en malas condiciones de salud, si a mí me pasa algo, no va a ingresar dinero en la casa, por lo tanto no sé cómo se van a mantener, cómo van a subsistir de alguna manera? ¿Crees que eso era también parte de la amenaza? Sí, mami, porque lo hizo con miedo también. ¿Cómo actuaban ustedes cuando él estaba en su casa? Porque, a ver, como mujer, yo me imagino que ante una situación así, no sé, o me encerraría en una habitación o trataría de evitarlo y de que cuando él llega yo irme, ¿cuáles eran las actitudes, por ejemplo, que tenían tus hermanitas, o cómo hacías vos incluso para evitar quedarte sola con él y que te manosee o que te toque? Mira, ya él venía y nos íbamos todos para mi casa, quedaba solo y él decía que tenía una enfermedad para que nosotros la abandonemos así, pero nosotros no íbamos a mi casa a tomar mate, a charlar, y él quedaba acá con mi mamá, porque nosotros cumplíamos estar con mi mamá la mañana hasta la tarde que él venía de trabajar. ¿Buscaba de alguna manera, Soledad, quedarse sola con ustedes? ¿Trataba de buscar algunas situaciones? Porque las personas que normalmente son abusadores o son violadores buscan momentos para quedarse solos o oportunidades. Sí, de las dos cosas, de las dos maneras, mami. Dentro de la denuncia, ¿sabés si ya hay alguna cámara GESEL que hayan pedido en la justicia? Estamos hablando de menores de edad. No, la verdad que eso no me dijeron nada, mami. Sí, Valentina. Soledad, ¿cómo pensás de ahora en más? ¿Cómo afrontar esta situación con tus hermanas, ahora sabiendo la verdad de ellas, después de tremendo accidente, cómo planean seguir con su vida, cómo van a vivir, dónde van a vivir? Vamos a seguir estando acá, en el domicilio. Él no se puede acercar ni al frente de mi casa, ni nada. Queremos continuar, no están solas ninguna de las dos, porque ahora estoy yo para ayudarla. Quiero ayudarla a pesar de todas las cosas que pasó. ¿Hay una restricción que se cumple? Él la estaba cumpliendo, la restricción, la restricción es nueva. Sí, ayer se la hice. Ayer, ayer hicieron la restricción. Bueno, pero igualmente sigue detenido él, o recuperó la libertad. No, está libre él. ¿Está libre? ¿Está libre? Sí. Sí, está libre. Bueno, realmente llama la atención, ¿no? En libertad. Bueno, vamos a tratar de ver en qué juzgado está, quién es el fiscal. Sí, sí, ya le paso los datos. Yo digo, además, además, en forma urgente, allí tiene que haber gente que las ayuden, tiene que haber gente que puede estar con ellas, que puede darles un marco donde se puedan sostener, es una situación muy delicada, muy difícil. Pero la verdad que alguien que recibe estas acusaciones y está en libertad, no es solamente un peligro para sus hijas. Además, también es un peligro para sus hijas, para sus nietas. Es una conducta claramente que lo lleva reiteradamente a provocar estos mismos actos. Y además que no le avisan, no le dicen. ¿Le avisaron a ustedes si está sometido a algún tratamiento, si se tiene que presentar ante algún psicólogo, ante algún psiquiátrico, ante alguna autoridad? ¿Le dicen algo de eso, Soledad? Sí, me consiguieron turnos para el psiquiatra para mí, yo sería el 2 del mes que viene, aunque al psiquiatra, y ahí me dan turno para mi hermanita chiquita. Bueno. Continuar. Digamos que también, ¿cómo está la situación? Tenemos apoyo de acá, de los vecinos. Claro. Bueno, una vez que los vecinos se enteraron, seguramente. Pero yo digo que habría que apurar los tiempos, ¿no? Desde el 2 del mes que viene. Y además, alguien que debe ser realmente estudiado y sometido a análisis, es este hombre, que tiene restricción domiciliaria recién, desde ayer, desde el día de ayer. Estuvo detenido. La hija manifestaba que tomó la decisión de quitarse la vida porque estaba embarazada del papá. Y por eso fue a las vías del tren y el tren le provocó nada más ni nada menos que lesiones de tal magnitud que debieron amputarle las dos piernas. Y el esfuerzo de los médicos de allí, de Pablo Nogués, del Garrahan, ella está mejor, pero también esta nena le dijo a sus médicos por qué había tomado esa decisión, por qué había tomado esa actitud. Muy fuerte, muy comprometida. Y los médicos comprendieron e inmediatamente estuvieron allí al lado y el mismo hermano que se encontraba, a ver si es correcto, que se encontraba alejado del padre, que hacía mucho tiempo que no lo veía, fue al hospital y realizó la denuncia. El mismo hermano. Y tanto su edad como su otra hermana de 11 años están en la misma situación con este sujeto, que la manoseó, que abusó de ellos. Parece que es de una gravedad tal que no puede quedar esto como, bueno, vamos a respetar algunos tiempos. Uno, mire, uno es respetuoso de los tiempos de la justicia, pero al mismo tiempo como ciudadano debe exigirle que la justicia sea respetuosa de nuestros tiempos, sea respetuosa de nuestros derechos. Y este sujeto no tiene muchas condiciones para estar en libertad, porque es un peligro, un peligro para todos, sin duda. Ana, ¿hay algún dato de esto? Sí, le doy ya los datos. Es la UFI número 14 de Malvinas, Argentina, se está a cargo del doctor Becerra. El día 14 del 1 también hubo una denuncia que se realizó por este presunto abusador sexual que había amenazado a uno de los miembros de su familia con una trincheta y que los había matado con asesinarlos a todos. ¿A quién? Esta persona, este hombre, ya le digo la edad y el nombre y apellido completo, de 53 años, Juan Rafael González, que abusó sexualmente de sus tres hijas, que amenazó a un familiar con una trincheta, que amenazó a los familiares con asesinarlos, hoy, hoy, por decisión del juzgado de la UFI número 14, del juez y del doctor Becerra, se encuentra en libertad, Santo. Bueno, el doctor Becerra tiene estas cámaras a su disposición. Soledad, muchas gracias. Y por su valor, usted honra la vida. ¿Cómo, cómo? Ale, por favor.